Bueno, vamos a preguntarle todo esto a Santiago Giorgetta, que es director de la consultora Proyección, porque han hecho ellos un informe, recientemente, justamente sobre estos temas. Santiago, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? ¿Bien? ¿Vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí estoy viendo el último Focus Group de mayo de 2024, de Proyección Consultores, sobre los votantes de Milley. ¿Cómo están reaccionando los votantes de Milley? ¿El consenso sobre el presente? ¿Consideran que es necesario pasar por este periodo doloroso para que el futuro sea mejor? ¿Qué opinan de la inflación, de la inseguridad, de las preocupaciones más urgentes? Contanos, por favor, estos últimos análisis hechos por ustedes. Bueno, hicimos un trabajo cualitativo, que son los grupos focales o los Focus Group, donde reunimos tres mesas con diversos participantes de todo el país, con la característica que eran todos los participantes votantes de Javier Milley en las elecciones del mes de octubre. Como bien decías vos, les preguntamos sobre todo cómo evaluaban en principio el accionar o el andar del gobierno, en relación a lo que es lo simbólico, y por ahí es el análisis que hacía al principio, donde mejor le va en su base electoral. Una base electoral que le parece que Javier Milley está cumpliendo con las promesas que hizo en campaña, en cierta medida, y después se empieza a desglosar cuáles son esas promesas de campaña, y la verdad hay muchas que son difusas, pero hay algunas que marcan agenda y que le marcan a Milley dónde puede construir sentido, que son, por ejemplo, echar a los Newtys, generar inversiones, cortar los planes sociales, cuestiones que tenían una demanda muy fuerte de parte de este segmento de la población. Después, cuando se empieza a hilar un poquito más fino, se empieza a tratar sobre lo económico, bueno, lo primero que surge es la responsabilidad del gobierno anterior, la responsabilidad del gobierno de Fernando Fernández como el principal causal de los problemas económicos en el presente, pero como te decía, y por ahí el título que nosotros entendimos sobre este informe es mucho simbólico y poco material, porque lo simbólico le funciona bien, lo personal le funciona bien, le funciona bien en el sentido de que no hay fisuras todavía en su núcleo duro, el acto de una parque el otro día, la fisura que no puede encontrar es que él no lo pudo llenar en una parque, la entrada era gratuita, y después el acto en Córdoba siguiente, que fue muy magra la cantidad de gente que se acercó. ¿Y por qué no se acercan? Si simbólicamente hay mucha conexión con su electorado, porque materialmente no la hay, digo, hay pocos motivos materiales para defender o apoyar hoy al gobierno de mi ley de forma abierta. Una de las situaciones que se dio, y para mí la que grafica el estudio, cada vez que nosotros preguntábamos por los atributos de mi ley, por el andar de un gobierno donde todas las adjetivaciones eran calificaciones positivas, entonces le hacía una pregunta muy sencilla que era, bueno, ¿y en qué los benefició en casi seis meses de gestión el gobierno de Javier mi ley? Y ahí es cuando se produce un silencio. Ah, no hay respuesta. Claro, pasó lo mismo, no hay respuesta a esa pregunta, y solos los votantes de Javier mi ley empiezan a decir, bueno, la verdad es que no, yo no me he beneficiado, es más, todo lo contrario, me estoy ajustando, ya no tengo lugar para ajustarme, hay un textual que dice, bueno, hacemos malabares para ayudar a la gente de mes, cada vez nos cuesta más. Entonces, empieza una catarsis sobre un malestar económico muy, muy fuerte, y cuando empieza esa catarsis uno empieza a notar que empiezan a haber atribuciones negativas a la figura de Javier mi ley, atribuciones que tienen que ver con, sobre todo, la falta de empatía, hay un textual que también es muy gráfico sobre lo que pasa, que le dicen que no tiene corazón, que comparan a Javier mi ley con la inteligencia artificial, una persona que es muy inteligente, pero que es fría, y que no puede ponernos en el lugar de otro. Esto justo lo dijo, este informe fue el día anterior a la frase tan desafortunada que hizo Córdoba sobre que la gente no se muere de hambre porque si no estaría muriéndose en las calles. En la rural, en la rural. En la rural, antes de viajar a Córdoba, exactamente. Acá está el textual, dice, a veces no es empático, no se pone en el lugar del otro, va como un caballo, quiere que la economía vaya por acá y listo, no pregunta, dijo que no hay plata y listo. Esta es respuesta que dieron integrantes de estos debates que ustedes armaron, ¿no? Exacto, que son votantes de Javier mi ley, acá es el lubrio duro, es el 30%. Ahora, sin embargo, yo veo también en el análisis que hay muchos, no sé si muchos, pero hay una respuesta que dice, porque no está especificado cuántos dieron esa respuesta, o por lo menos yo no me fijé, que hay muchos que dicen, bueno, es un sacrificio que vale la pena para un futuro mejor. Esto también coexiste con esto de que no es empático. Exacto, es más, el título de ese segmento lo podríamos poner entre la esperanza y el límite de la paciencia, porque los que tienen un pasado o un nivel socioeconómico mejor que otros, nos dicen esto, o sea, es gráfico como, hay un textual que es muy gráfico, dice, mi marido trabaja 12 horas, acá para comernos nos falta, entonces nos vamos a seguir ajustando, pero hay otros que ya no tienen, no saben qué hacer. Entonces, esa consecuencia del malestar económico fuerte, que además entendemos que es el que va a empeorar, porque los indicadores económicos son malos, la recesión está golpeando muy fuerte, no solo a, bueno, cuando golpea a la industria, cuando golpea a las pymes, indefectiblemente golpea a las familias argentinas. Pero bueno, eso empieza a mostrar estas detetas sobre la figura de Javier Mirey que nombrábamos recién. Si esto se produce y se empieza a exacerbar como consecuencia de problemas económicos, como consecuencia de que hay una encuesta donde decía que hace poco las nuestras todavía no tienen su número, pero la problemática por la inflación viene en descenso, marcada en descenso, estaban en 70 puntos en enero, pero bueno, había una inflación del 25% mensual, y hoy se encuentra en el orden del 50 o 55%, cada vez crecen muy fuertes exponencialmente las preocupaciones sobre los bajos salarios, los bajos ingresos familiares, y la desocupación o el desempleo. Entonces, esas variables, cuando se empiecen a cruzar por el humor del votante de Javier Mirey, bueno, va a haber que prestarle muchísima atención a situaciones como las del galpón con los alimentos a punto de vencer y no entregados, y bueno, hay que ver cómo impactó eso, seguro que lo vamos a medir, nosotros ahora a principios del mes siempre tenemos nuestra encuesta cualitativa, la encuesta que uno puede ver en todos los medios, los focus por ahí no se ven tantos, para ver, bueno, qué impacto tiene eso, qué impacto empiezan a tener estas acciones que por ahí hace tres meses podían pasar, pero casi no tener ningún costo político para Javier Mirey. Y bueno, me parece que eso va a empezar a cambiar. Claro. O sea, lo que se llama vulgarmente, ¿quién empiezan o no a entrar las balas? Exactamente. Exactamente. La bala de los alimentos, yo decía hoy, me parece que es la primera que entra. Me parece que es la primera que entra con fuerza, que lo va a lastimar. Porque, como te decía, la paciencia que está al límite es sobre su electorado. El resto, vos ya tenés un 40% que no quiere saber nada con Javier Mirey y las políticas y su gobierno. Que no va a... No lo quería antes, no lo quiere ahora, ni lo va a querer. Estamos hablando de los que lo quieren. Exactamente. Los que lo quieren están al límite de su paciencia, al límite de... también del bolsillo, digamos, también llano, al límite de llegar a fin de mes. Y empieza a haber estas complicaciones que, bueno, ¿dónde? Porque uno hace todo este análisis y dice, bueno, ¿y dónde? O sea, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, ¿qué pasa? Que cuando tenga que sentarse a negociar con gobernadores, con diputados, con senadores, o con quien tenga... O con el FMI, que le presta muchísimo más atención de la que muchos entienden, se tenga que sentar a negociar. Y van a decir, che, pero mirá que tu desaprobación es cada vez más alta, mirá que tienes un problema grave dentro de tu propio núcleo duro. Entonces, esas cuestiones tienen costos y se pagan a veces hasta más alto de lo que muchos piensan que se pagan. Yo lo que todavía no logro encontrar la explicación y lo pregunto, lo hablo con ustedes, especialistas, también con otros especialistas en otros temas económicos y demás, es que ve el mercado, que ve el establishment, que ven los grupos de poder que siguen estando. Y bueno, ven que tienen la oportunidad que por ahí nunca se les dio de, en un tiempo muy corto, generar ganancias extraordinarias. Claro. Eso es así, porque cuando uno ve quiénes son los que están detrás de Javier Milley y son la mayoría de los grandes empresarios y el sector financiero. El otro día habíamos un informe donde el sector financiero tuvo su mejor trimestre desde hacía más de 20 años. Entonces, bueno, cuando uno empieza a mirar, bueno, al fin decir, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué el sector empresarial apoya a este? Bueno, porque le conviene fácilmente generar ganancias extraordinarias en tiempos muy cortos, que en otro lugar del mundo no se da. Hasta hace tres meses había un récord de ganancias en dólares del 80% y del 5% a nivel mensual y o números que no existen en el mundo. Claro. Bueno, Santiago Giorgetta, director de la consultora Proyección, muchísimas gracias y un muy buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Que siga muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.